hola tu silenciado todo el tiempo yo hablando al parecer el que habla solo y parece que había algo que no se entendía vos y yo no sé por alguna razón yo le hablaba y hay por alguna razón entendía que hablaba silenciado literalmente está hablando o está hablando este me miraba entonces yo como no no por favor maltrato maltrato animal para que maltrato animal si yo no salió a puto nene no salió a puto agarra la faca agarra la faca agarra la faca me gusta el free fire me gusta el free fire no salió a puto nene no salió a puto y ver a donde parece ay otra vez boludo yo miren soy un animal soy un animal soy un animal hola no no sigue bien por acá no salió animal hay un animal en la casa matelo 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 queremos tinte queremos tinte me voy con mis amigos me voy con mis amigos soy un calamar ahora no importa gordo puto me golpea no donde está el tinte acá en el agua tocutucu acá en el agua tocutucu 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 a ver es verdad que sí o vos a ver yo que sé vamos a divertirnos ah bueno para eso toda hora all night 24 hola nos salió gringo el chico habitación privada para cuando papi y mami quieren hacer cosas que no se deben que asco ah una ventanita justo para que el pueda ver jajajaja no no me ha sacado dos puertas ah no me voy me voy me voy no me pegues no me pegues no me pegues padre salí de acá vení raja raja entra 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 ay no para tengo que romper un bloque sal que estás intentando vos mucho mejor ahora si ya sé ah por arriba buen plan te voy pa בא si bueno me tengo que ir a bañar con jigs ya vuelvo mira que que hijo de puta ese es ahí ¿Dónde está el nene ahora? ¿Por qué? Eso es maltrato No voy a matar a tu hijo No le pito No le pito Anda a buscar dos cosas Nene gringo Anda a buscar dos cosas Esperá, ahora soy chica Ah, bueno ¡Ah, no me peres! Travesti, mierda Anda a buscar dos cosas Travesti ¿Qué cosa? Travesti Ahí tenés, boludo Tus cosas Esto no nos espera nadie A ver Che ¿Qué pasa? ¿No hay cuerdas en...? ¿No hay slimes? ¿En casa? Creo que no ¿Qué pasa? Ah, sí ¡Curney! ¡Curney! ¡Curney, curney, curney! ¡Curney! 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 ¡Curney, curney, 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 ¡Morir! ¡Re lorto! ¡Morir! ¡Tú! ¡Morir! ¡Oh! Comía solamente para mí. ¡Chau! ¡Ándate! Comía solo para mí. ¿Cómo, Wem? Ya soy grande. Ya soy mayor. Ya tengo 24 años. Ah, bueno. ¡Travesti! ¡Pobre de mí! Yo a mi vida me voy a decir travesti. Esperá. Si vos serás nene, después te convertís en una mujer. ¡Travesti! Esperá, que no tengo batería. Voy a parar de hablar. ¡Turum, turum! ¡Turum, turum! ¡Ay, boludo! Yo estoy acá, cazando como todo un máster. ¡Oh, la matanza de los peces, loco! ¡Hola, gato! ¡Hola, gato! ¡Hola, gato! ¡Ah, me cagué todo! ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? ¡Oh, amigo! No, 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 no. Todas mis cosas las agarre. No, no, no. Agarre todas las cosas, sí, agarre todas. No, no. No, no agarre nada. No agarre nada. Todos están ahí. Ok, bueno, para ahora. No, no. Agarrar mis cosas y ponirlas en un cofre, por favor. Porque aparecí en la isla de esta puta. Pero para de maltratarme, pero para de maltratarme, puto. Ok, ok, no, no, yo no te pego. Y, para, y te voy a decir una cosa, amigo. Deja de ponerte skins raras, por favor. Ponerte una skin decente. No. Me gusta esta skin. O sea, ¿te gusta ver un poco de objetos Minecraftianos? Bueno, yo diga, ¿no? ¡Ah, no me pegué! Estoy agarrando tus cosas. Tenía 7 millones. Ahora quedaste, mi burro. Me parecieron dos dados. Bueno, dame tú, dame mis cosas y listo. Toma. 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 Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Bueno, ¿sabes qué? Te doy todo, bato. Toma, 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 Gato, 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 y gato. Bueno. Acá estamos las paces con el pibe, qué raro. Vi lo que hacías con papi y me traumó. Bueno, de verdad no tenés que ir a mi papi haciendo esas cosas, eh. Agarro puto. Hola. Hay que matarlo. Ah, no, por favor. Chau, chau, chau. Me cierro. Listo. Ahora te puedo ver. Ahora te puedo ver a estos asesinos. Falta, Carleto. Espera, ¿soy yo o estaba ahí? Escuché la voz de él. Ay, Black, pero no, 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 antes. Bueno, yo de mientras voy a hacer algo. Abecedario argentino, papá. Seguramente tuve traumas. ¿Cómo que traumas? Al abecedario argentino, papá. ¿Cómo que traumas? Al abecedario argentino, papá. Estaba unido, Estaba unido el Peter con la Lola. Estaba unido el Peter con la Lola. Y por el nene. Estaba unido el Peter con la Lola. Y por el nene. Estaba unido el Peter con la Lola. A es para B es para C es para D E es para F G H es para F Es para J Es para L A Lola tenía como Estaban unidos al pítol con la luna M Es para O Es para O O Depende si el pollo es doble Amigo Amigo Hola Arriba tuyo Carleto esta re vivo Ay no vivo Ya crecí Y ahora soy adulta Esa es una mujer por si no sabias Ah bueno Escuchame Dejo esto un chiste Dejo esto un chiste muy malo Hay una chica Un chico que esta re enojado con la chica Que esta re enojado con su novia Y le dijo Dime algo malo y algo bueno sobre mi Entonces le dijo La chica No si ya lo vi Sos el que tiene nepe mas grande entre todos tus amigos Si ya lo vi Ya lo vi ese Es muy turro boludo Si muy turro no me Amigo Escuchen esto Busquen boludo de youtube Abecedario argentino A verme caso boludo Es el tu video No si no A es por A es por D C es por D Ah Es por D Ah 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 ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Estoy muy enferma! ¡Ya volví! ¡Bueno! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Hola! ¿Qué? ¡No tenía pobre! ¡Hola! ¿Qué? Tenemos algo pendiente ¡Ayuda! ¡Déjeme salir! ¡Estoy atrapada en ustedes! ¡Son unos violadores! Sí, salí acá por favor Todavía tenemos asuntos pendientes Que verdad Es hora de sacarle foto Porque este es un momento increíble